Todavía recuperándonos, llegamos con señor Camila del turno mañana a las 7 menos cuarto que llega el colectivo y encontramos las puertas del jardín abiertas. Cuando ingresamos al jardín nos dimos cuenta que estaba todo revuelto. Encontramos fideos en el piso, los trabajos de los chicos también todos en el piso, una carne que estaba en la heladera que era para la comida del almuerzo de los chicos en un balde que se ve que se la estaban por llevar y no se la han llevado. Así que ahí nos dimos cuenta que habían entrado a robar. Y inmediatamente llamamos a la directora de educación que nos atendió y se trasladó hasta acá, hasta el lugar. Avisamos a las autoridades correspondientes. Bueno, y sí, han entrado ladrones al jardín, un jardín maternal Luna de Papel, ubicado en el distrito de San Pedro de la Tuel, que recién cumple un año en su edificio propio, donde tenemos niños desde 45 días hasta 12 años, que son los niños del centro de apoyo escolar. Vienen a almorzar, los chicos a hacer las actividades y encontrar todo el jardín revuelto, la verdad que ha sido horrible. Se han llevado pava eléctrica, batidora, cafeteras, dos parlantes, uno mío y otro de la seño del CAE, que son cosas compradas por nosotras, que las dejamos en el jardín para utilizarla y para que los chicos disfruten. Bueno, caloventores, un termotanque eléctrico, la garrafa, la mercadería de un mes, artículos de limpieza, que es lo que nos proveen para tres meses. Y después, cosas que nos estamos dando todavía cuenta de que es lo que falta, una computadora, EXO, una notebook, EXO. Y eso es como lo que hemos encontrado que falta ahora a simple vista. O sea, tenemos que, a medida que vaya pasando el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta de las cosas que nos faltan. Bueno, los cubiertos también, cubierto completo. Teníamos cubierto para 45 niños. Se llevaron todos los cubiertos. Así que, bueno. ¿Lo rozaron con el jardín? Todo, todo, todo. Lo más triste es que esto es un lugar donde se ayudan muchísimas familias y donde vienen muchísimas familias también a ayudarnos a nosotros. Entonces, es un lugar donde todo se comparte, lo poco, lo mucho que hay. Se trabaja muchísimo en eso y nos duele que ocurra estas cosas en el pueblo. Desgraciadamente, la justicia que hay, si bien hay veces que hace su trabajo, siempre están los abogados corruptos que defienden a esos amigos de lo ajeno, porque principalmente son esos abogados que defienden a los ladrones que saben que son ladrones. Entonces, las policías los pueden meter presos, la justicia hace lo que puede, hasta donde puede llegar, pero son esos abogados que todos sabemos quiénes son los abogados que apañan y defienden a los ladrones, los que venden drogas. Entonces, eso es lo que a uno le da impotencia, porque uno trabaja, estudia, las familias ponen su granito de arena y para que esas personas que están rodeadas de un todo apañen a estos ladrones y a esta mala gente que hay en el pueblo.